Nunca es tarde ya para volver a amar El tiempo se va, vamos a regresar Nunca es tarde ya para volver a empezar El tiempo se va, se va Siempre hemos vivido mirando el pasado Recordando aquellos actos que nos han marcado Y cuando nos damos cuenta que existe un presente Ya no queremos seguir, no es suficiente Sé que lo has sentido, podemos arreglarlo Sé que nunca es tarde, las cosas van cambiando Cometí mil errores, no puedo negarlo Los pecados cometidos los dejé a un lado Ahora verás que soy capaz, no es otro intento No mirar atrás, seguir subiendo Todo este dolor no ha sido en vano Nena simplemente no te sueltes de mi mano Nunca es tarde ya para volver a amar El tiempo se va, vamos a regresar Nunca es tarde ya para volver a empezar No mirar atrás, el tiempo se va, se va Solía no dar importancia a muchas cosas Miraba las espinas pero no las rosas Hasta que tú llegaste a cambiar esas cosas Y victorioso me vi surgir entre derrotas No voy a rendirme porque me eres todo Y si las cosas van mal, encontraremos un modo No te esperaba en mi vida pero apareciste Y las tinieblas se fueron de mí La fe existe, ahora verás que soy capaz No es otro intento, no mirar atrás Seguir subiendo, todo este dolor no ha sido en vano Nena simplemente no te sueltes de mi mano Nunca es tarde ya Siempre hemos vivido mirando el pasado El tiempo se va Nunca es tarde ya Todo este dolor no ha sido en vano El tiempo se va Si te naciblemente no te sueltes de mi mano Nunca es tarde ya Para volver a empezar El tiempo se va No regresar Nunca es tarde ya Para volver a empezar Mira que el tiempo se va Se va Se va ¡Suscríbete al canal!